hola bienvenidos a bienvenida a esta clase de trompetas Jeroen vamos a repasar rápidamente vamos a hacer un vídeo cortito nuestra respiración acuérdate que nuestra respiración tiene que ser de estómago no de pulmones no de espalda no de pulmones exacto si yo respiro y levanto todo mi tórax estoy respirando mal tiene que ser hacia el estómago siempre tratando de sonreír y dejar como un pequeño hueco en medio como cuando soplas las velas de tu pastel así soplas pero en este caso sonriendo para que tengamos un punto uno de los ejemplos más de que se recomiendan es por ejemplo a tu trompeta le quitas la bomba principal aquí sacas y ahí mismo así sería sin sonreír ahora sonriendo y poco a poco vamos a lograr esto eso nos ayuda bastante porque no estamos obstruyendo en la salida del aire pensamos que porque porque la boquilla es muy delgadita entonces tenemos que apretar y no no es cierto es todo lo contrario hay que abrir de a la medida de de nuestro orificio o sea que salga todo el aire mande por ahí un ejercicio que se llama bussing que lo vamos a hacer con la trompeta a muchos no les gusta pero bueno son formas no el bussing nos puede ayudar para soltar aire y para estar ensayando con algo no para que no sea como nosotros solos vamos a checarlo a checarlo a Amén. 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 Y así todos los ejercicios diciendo la palabra ta, 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 para que la lengua pegue y podamos hacer más ejercicios. Ta, 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 ta. Las sílabas se utilizan bastante pero en este caso solo ta, ok? Bueno, a ver qué te parece.